¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Llenó mi vida de inquietud ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus labios o tu voz? ¿Fue lo mejor? La impaciencia de tanto esperar Tu llegada Más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Me enamoré Gracias por ver el video